¿Qué es la política de comunicación? Y el clima era bastante adverso. Bueno, logramos instalar el tema. Hace 10 años y con debates aquí mismo, logramos la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Yo tengo la sensación, pasados 10 años, de que aquello fue un avance más allá de la correlación de fuerzas que teníamos. Y después tuvimos problemas en su aplicación y tenemos que revisar eso que hicimos mal. Y hoy la alegría es porque retomamos el debate, porque el debate sobre la comunicación está instalado y porque además tenemos la certeza de que esta etapa de resistencia que hemos vivido estos 4 años se convierte en construcción a partir del 10 de diciembre con el nuevo gobierno. Así que, alegría en serio. Y decirle en este ámbito político que planteamos políticas de comunicación. No venimos a hacer reivindicaciones sectoriales. Venimos a promover un nuevo modelo de comunicación. No es solamente... Necesitamos dinero para desarrollar esa otra comunicación. Pero no venimos a pedir dinero. No venimos a reclamar. Venimos a proponer políticas de comunicación. Y decirle especialmente a los sectores políticos, miren, cuando piensen en comunicación, no piensen en cómo solamente, en cómo van a negociar con los grandes grupos. No piensen en cómo van a negociar con los mercenarios que están de un lado o están del otro en función de plata. Ya comprobaron que eso fracasó. Pensemos en construir un nuevo modelo comunicacional. Con un sistema de medios distinto. Con un esquema institucional distinto. Con participación, como decía Luis, esa experiencia del Consejo Federal u otra u otras que podamos inventar. Pero participación real en un debate sobre la comunicación. Y decirles también que sabemos que la prioridad es el hambre, que hoy se manifestó en nuestras calles. Pero no se resuelve el problema del hambre, las necesidades básicas de nuestro pueblo, sino lo hacemos en conjunto con otras cosas. La comunicación. Que esos que hoy tienen hambre, que ese pueblo que reclama pueda manifestarse y pueda expresarse con sus propios medios. Que no tenga que venir a la 9 de julio para que la sociedad los vea, sino que podamos verlos todos los días para que recuperen la palabra pública, para que recuperen su protagonismo y su participación. Y de esa forma también se resuelve el tema del hambre, el tema de la educación, el tema de la vivienda, el tema de la salud. Todo va en conjunto, la comunicación no es una cosa distinta por fuera de esa lucha por recuperar la dignidad de nuestro pueblo. Así que en ese camino estamos, con mucha alegría y con mucha felicidad, porque el 11 o el 10 de diciembre se abre una nueva etapa para nuestro país y vamos a ser protagonistas de eso. Gracias por estar. Gracias. Gracias.